Querida yo te digo que vale la pena seguir a tu manera Te lo dice una gata que me empezó como una callejera En tus ojos yo puedo ver todo lo que te da el querer Tienes la fuerza para vencer, eres Frida la guerrera Como noche de luna yo te digo sigue luchando estoy contigo Siéntete como pantera Siéntete como pantera Siempre a tu manera Sé que tienes muchas ganas de vivir Levántate y come por tu bien Tú puedes dominar todo ese sentir de tu dulzura Yo sé también Eres Frida la de antifaz que se mueve a su compás De vencer todo y mucho más Eres Frida la de antifaz que se mueve a su compás Siéntete como pantera Siéntete como pantera Siempre a tu manera No te dejes caer No te dejes caer Tú sabes pelear Aferrete a tu madre Puedes ganar Tus garras afiladas para luchar Te hacen campeona para triunfar ... . Siéntete como pantera Rrrú ru rrrú ru 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 rrr ru ru ru呀 Siempre a tu primera Miau